¿Está usted buscando un buen local comercial, pero no lo encuentra? Ya sabe cuál es la zona con potencial, pero no logra conseguirlo. Tal vez a algunos le gustan, pero son muy costosos. Lo siguiente le puede interesar. Los centros comerciales han tomado gran importancia y su número sigue creciendo. Existen de todos los tamaños y hoy son los lugares preferidos para establecer puntos de venta, ir de compras y socializar. Centro comercial Tranvía Boulevard. Tu mejor estación. Ubicado estratégicamente en el eje del Tranvía de Buenos Aires, el nuevo polo de desarrollo urbano, comercial y turístico de Medellín. Tranvía Boulevard es un espacio moderno y único en el sector. Un formato mixto entre locales comerciales, diversión y comidas. Un nuevo estilo de vida al alcance de todos. Tranvía Boulevard responde con espacios acordes a las necesidades del sector. Su concepto está basado en los patrones y hábitos de consumo de las personas que frecuentan estos espacios. Tranvía Boulevard dispone de 45 excelentes locales para elegir. Cuenta con todas las facilidades y cumple con las normas de seguridad y sostenibilidad ambiental. En el interior del primer piso, Tranvía Boulevard distribuye estratégicamente las áreas para ubicar diversos locales a los que se accede por amplios corredores de circulación. En la fachada, sobre la avenida del Tranvía, se dispone de atractivos locales que son agrandados por la amplia terraza del antejardín, algunos de ellos con áreas en el segundo piso. La plazoleta de comidas de Tranvía Boulevard, ubicada en el segundo nivel, cuenta con amplios locales, área de consumo y terrazas mixtas. Con todo ello y su novedosa cubierta corrediza, se convierte en el sitio ideal para descubrir sabores con experiencias diferentes. Tranvía Boulevard cuenta con seis locales en el tercer nivel, un espacio flexible y amplio para implementar el negocio que su imaginación le inspire. Tranvía Boulevard, espacios que invitan a vender. A comprar, a compartir y a disfrutar momentos con amigos y familia. Centro Comercial Tranvía Boulevard. Tu estación con estilo.